Bueno y seguimos en el foro ICES. Acabamos de tener ahora una mesa centrada en el crecimiento de sustentabilidad y circularidad. Tenemos con nosotros aquí ahora mismo en directo a María Oria, que es directora de la Fundación ECODES. Buenos días María. Y a Teresa Silla, consejera de Gineología. Buenos días. Buenos días. Bueno, como decíamos, acabáis de cerrar esa mesa y me gustaría porque habéis estado hablando de cómo implementar y aprovechar los principios de economía circular para lograr un crecimiento más sostenible, que redunden una empresa más innovadora y más competitiva. Pero ahora vamos a hablar con Teresa Silla, como hemos dicho, es consejera de Gineología, una empresa que ha sido además galardonada con el mejor proyecto empresarial, como el mejor proyecto empresarial en la primera edición de los premios de la Academia de la Moda Española. Estos premios que nacen con el objetivo de reconocer y poner en valor a los principales actores de esta industria en nuestro país. Y yo te pregunto, Teresa, pues ¿cuál es el papel de España en tecnologías sostenibles para la moda? Bueno, a ver, para nosotros realmente el premio que comentas ha sido una inyección de energía brutal porque es muy raro que en un mundo tan glamuroso como el de la moda, al final, en su primera edición, esté reconocida una empresa que es una empresa de maquinaria. O sea, es maquinaria que es tecnología innovadora, pero al final es maquinaria de producción. Entonces, esto es un hito fundamental. Podemos decir con orgullo que Gineología es líder internacional en tecnología sostenible para la industria textil y nosotros lo que hacemos, nuestra misión como compañía, es eliminar el agua y los químicos tóxicos de los procesos textiles, ¿no? Del proceso de producción de una prenda. Y esto lo hacemos sustituyendo estos procesos tradicionales de producción por tecnología sostenible. Utilizamos tecnologías que ya existen, láser, ozono, cavitación, diferentes tecnologías y desarrollamos maquinaria que nos permite sustituir los procesos tradicionales. Y realmente estamos transformando la industria de la moda. Hemos empezado por el mundo de los pantalones vaqueros, queríamos tener un impacto importante en una vertical textil, conseguir un caso de éxito y a partir de ahí ir haciéndolo extensible a otras áreas. Y en eso estamos. Teresa. Desde hace 30 años, ¿eh? ¿La internacionalización es importante en toda empresa? Bueno, en una empresa como la nuestra o estamos internacionalizados o no estamos, porque realmente la industria de la moda se desglobalizó hace muchos años y aquí queda muy poquita producción. Hay elementos de diseño, hay venta por supuesto, pero lo que es el proceso productivo que es en el que nosotros nos centramos hay súper poco. Por lo tanto, o nos internacionalizamos o estamos muertos. O sea, somos internacionales desde el primer día y es que el 95% de nuestra venta es exportación fuera a Europa. Europa no lo consideramos exportación. María, la Fundación ya ha cumplido 30 años y lucháis por un modelo económico, social y energético basado en la sostenibilidad y la defensa del planeta en las ciudades. Acabamos de venir de esa mesa de sostenibilidad. Cuéntanos las claves que se han dicho ahí. Pues en esa mesa se ha hablado sobre todo de las dos grandes derivadas que pueda tener el crecimiento sostenible, más que derivada, las dos grandes claves. Una es la que está diciendo Teresa, ¿no? Una innovación tecnológica. Claramente hay que invertir en tecnologías de sostenibilidad, no sé si llamarlas así, o llamarlas en tecnologías que permitan ser más eficientes en recursos y más neutros en carbono y más verdes en general. Y por otro lado hemos tocado también todo el tema de la circularidad. Cómo realmente tenemos que eliminar los residuos, el mejor residuo es el que no existe y convertir realmente todos los residuos en recursos. Bien sean para nosotros mismos como empresas o bien sean para las empresas de al lado. Y realmente al final conseguir que toda la economía sea circular el máximo posible. Claro. Y María, ¿los modelos de economía circular son una oportunidad de negocio competitiva para las empresas? Hay parte de los modelos de economía circular que lo son, son oportunidades de negocio y hay otra parte, yo diría que más importante, que son un tema de eficiencia. Es un tema de oportunidad también competitiva desde el punto de vista de los costes. Pero también evidentemente aplicar modelos de economía circular abre nuevos mercados, nuevas oportunidades, nuevos nichos. ¿Las empresas están ya concienciadas en la sostenibilidad y en esa economía circular? Yo te diría que las grandes sí, las medianas más o menos. Que ha cambiado por recorrer. Las muy micro y son muy startup, pues también bastante y luego hay un gran mundo en el medio de empresas más bien pymes y ya no tanto medianas sino pys que estamos muy lejos. La internalización, como le he preguntado antes a Teresa, ¿es importante en las empresas? Es muy importante, sí, claro. En el mundo que estamos ahora hay que pensar siempre en global. Yo creo que casi hay que cambiar hasta la palabra, ¿no? La aportación en este foro de Lices, ¿qué os lleváis de ella? ¿Qué os lleváis de Lices, de este foro? Bueno, a ver, a mí no me ha dado tiempo. He estado escuchando el acto previo a Ezequiel y a la empresa del mañana y realmente me llevo de Lices primero. Hay un ambientazo aquí, un montón de ganas de hacer cosas nuevas y sobre todo una mirada hacia el futuro, hacia nuestros retos, pero con ilusión. O sea, realmente vivimos en muchísima incertidumbre, el mundo cambia a una velocidad exponencial, cada año nos encontramos con retos completamente diferentes, pero sobre todo esto es una inyección de ilusión, de mirar hacia el futuro, de seguir innovando y de crecer como compañía. Con esa ilusión nos quedamos. Muchísimas gracias, Teresa Asilla, consejera de Gineología. Gracias por estar aquí, muchas gracias. Y también María Oria, directora de la Fundación ECODES. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. A vosotros. Adiós. Gracias. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.